¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de chitosan? El quitosano es una sustancia hecha de las conchas de varios tipos de mariscos, incluidos los camarones y el cangrejo. Si bien el quitosano se usa a veces en la cirugía plástica, para estimular el crecimiento de los tejidos y estimular la cicatrización de heridas y los dentistas para tratar la enfermedad de las encías, quizás sea mejor conocido como un suplemento dietético. Si bien faltan estudios científicos que prueben su eficacia, muchos consumidores usan quitosan para tratar afecciones como la obesidad y el colesterol alto. El quitosano está disponible sin receta, sin receta médica. Los efectos secundarios comunes del quitosan incluyen el malestar estomacal, estreñimiento y gases. Otros problemas potenciales con el consumo de quitosan son las posibles interacciones farmacológicas, el desencadenamiento de una alergia a los mariscos y la mala absorción de algunos nutrientes. El quitosano a menudo se consume antes de una comida con la esperanza de que absorba la grasa de la dieta, evitando así la digestión de la grasa y sus calorías. Si bien su eficacia como tratamiento para perder peso no se ha demostrado, muchas personas continúan comprando y usando quitosan para ese propósito. Algunos usuarios se quejan de los efectos secundarios más comunes del quitosan, como molestias gástricas y gases, aunque la angustia no suele ser grave y desaparece después de un tiempo. Las preocupaciones más serias sobre los efectos secundarios del quitosan incluyen su capacidad para unirse con la grasa, lo que puede interferir con la absorción de minerales esenciales, vitaminas solubles en grasa y ciertos medicamentos. Las mujeres embarazadas, en particular, están advertidas contra el uso de quitosan, ya que puede evitar que absorban adecuadamente los nutrientes esenciales como las vitaminas C y D, así como el calcio. Ciertos medicamentos, como las píldoras anticonceptivas orales, también son solubles en grasa y pueden volverse menos efectivos por el consumo de quitosan. También hay evidencia de que el quitosan aumenta los efectos de la varfarina, un anticoagulante. Debido a que esta interacción podría resultar en un aumento de moretones o sangrado, los usuarios de varfarina deben evitar el quitosan. Aunque técnicamente no son efectos secundarios del quitosan, las reacciones alérgicas siguen siendo una preocupación para los usuarios potenciales del quitosan. Los escritores médicos tienen cuidado de notar que las alergias a los mariscos son provocadas por la carne de un marisco, no su cáscara. Todavía es una buena idea que quienes padecen alergias a los mariscos tengan cuidado con el quitosano y estén atentos a los síntomas de una reacción de los mariscos. Estos síntomas pueden incluir hinchazón, erupción cutánea y problemas respiratorios. Debido a que estos síntomas pueden ser graves e incluso mortales, los usuarios de quitosan que experimentan estos síntomas deben buscar atención médica de inmediato.